Tiene todo. Velody, estamos calladas. ¿Qué pasa? No estoy muy de humor. Tenemos carita ahí... de dormida, de triste, de llorar. Todo junto. Tiene que ver con la visita de las chicas. Pasó algo acá con Alex. Eh... Sí. No quiero hablar mucho. Yo nada más espero que... que pueda confiar en mí porque es lo que más quiero. ¿Cómo podemos hacer para que la llegada de las chicas no te afecte? Eh... que se vayan. Así, directo. ¿Sentís que te provocaron intencionalmente? Obvio. ¿Y no te da rabia haber enganchado? No me enganché. Porque al final logran su cometido. No, si me hubiese enganchado les hubiese contestado. Y no lo hice. Ojalá para competir dentro de un rato puedas sacarte todo eso de encima. Lo voy a hacer. Y ser la gran competidora que ha sido hasta acá. Lo voy a hacer. Bueno. Bueno.